El historiador Pedro Salmerón Sanginés aseguró que el Juárez que él ve está lejos del pastorcito inalcanzable. Es más bien el político director de orquesta que reúne gente, alguna más brillante que él, los coordina y así se convierte en el símbolo de una generación constructora de la nación. Esta del pastorcito y que convierte a Juárez en una figura inalcanzable, casi perfecta, arriba de la estatua, lejana, ajena, que no nos dice nada, ¿sí? Que la verdad no nos dice nada y lleno de frases ampulosas y sin sentido, ¿sí? Afortunadamente creo que ese Juárez ya no está funcionando. Nadie se lo cree. En entrevista con Otimex, a propósito de su libro Juárez, la rebelión interminable, el también escritor explicó que a la vez que esta figura lejana y perfecta de Benito Juárez va quedando atrás. Ha surgido una ofensiva crítica que cuenta la historia igual de mal, solo que al revés. Durante 20 años, falsificadores de la historia, farsantes, falsarios, falsos esmitificadores, a buscar toda la mierda, y lo digo a propósito, usando la palabra, que encuentren en Juárez, porque finalmente todos los seres humanos producimos mierda también, ¿sí? A sacarla de contexto, ¿sí? Para que así sea incomprensible, o mejor que incomprensible, sea una obra casi pura de maldad, ¿sí? Y entonces convertir a Juárez en el malo, 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 y a sus enemigos en los buenos, 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 en la misma idea de la historia. Primero como una generación de lucha, una generación que llega a la lucha pública con furia. Con furia porque les habían contado que tenían un país y encuentran que no tienen un país y que el país se les está deshaciendo entre las manos. Varios historiadores, como Charles Hale, como Reyes Heroles, otros más recientes, han mostrado cómo el terrible trauma de la derrota en la guerra frente a los Estados Unidos, marca el inicio o la entrada a la vida política de la generación liberal y lo hacen con enojo y con la voluntad de hacer de este un país viable. Y lo logran. Y este libro salió originalmente en 2007 como un combate a esas versiones reaccionarias y personalistas de la historia. Entonces, más que Juárez, lo que yo pretendo hacer es usar a Juárez como pretexto para contar la historia de su generación. Señaló que conceptos como defensa de la soberanía, austeridad republicana y honestidad de los funcionarios son parte de los pensamientos ideológicos que muestran la vigencia de los postulados de quien fuera nombrado el benemérito de las Américas. Sí, hay cosas de Juárez que por supuesto están vigentes. Por ejemplo, en este momento hay que rediscutir la democracia en México. Qué tipo de democracia y qué tipo de ciudadanía queremos y muchos de los conceptos juaristas nos van a ayudar en eso. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.